La agrupación de Regional Mexicano Intocable se presentó el pasado 13 de mayo en la monumental Plaza de Todos México, como parte de su gira en la República Mexicana y Estados Unidos. Miles de fans abarrotaron el inmueble dedicado a las corridas de tauromaquia, registrando un lleno parcial. Durante el concierto, todos los seguidores de Intocable colgaron sus éxitos. Sin embargo, gran susto se llevaron cuando el vocalista Ricky Muñoz brevemente se desploma en el escenario. Después se anuncia que el cantante se le bajó la presión debido a la altura de la Ciudad de México. Minutos más tarde, bajo breves chiflidos se enciende el escenario y la banda vuelve a presentarse ante su público e interpretan una de las canciones emblemáticas y más famosas, Aire, con la aparición de Ricky. El vocalista permaneció sentado hasta concluir la velada sonora. Cabe señalar que este era el quinto concierto de Intocable en su denominado Modus Operandi Tour 2020. Informó para Enredarte Digital, Oscar Sosa.